Pelota para Trindade, Trindade para Cajelmacha, 36 minutos, un partido discreto realmente. Va para el gol de Giovanni González, metió para Gargano, colocó la pelota en la punta derecha, remate Agustín Canovio, tiro centro, cabezazo, gol, el Álvarez Martínez, el despegaron Álvarez Martínez, vino centro largo por parte de Agustín Canovio, se levantó raro el futbolista Agustín Álvarez Martínez y el verdugo coloca la pelota junto al palo, decretando el tanto de apertura, los 36 minutos de juego, notable el cabezazo de Álvarez Martínez que se levantó en forma espectacular y cabeceó la pelota, gana Peñarol por 1 a 0 Álvarez Martínez, 36 minutos. Fue tan espectacular el cabezazo como el centro, tremendo centro de la derecha, Álvarez Martínez definió como los 9 de los viejos tiempos, saludando, la vio venir, miró, relogeó y se metió entre los zagueros y cabeceó abajo para abrir el tanteador, Gargano habilita Canovio y aparece la fórmula del gol. Aparecieron los espacios tras la expulsión de Redín y allí aparece el canario, el verdugo, para marcar acá en Peñarol como marcó en la selección, abre la cuenta Laurinegro. Y la pelota que va para Trindade, Trindade le dio para Cajelmacher, Cajelmacher para Juan Manuel Ramos, este para Trindade, Trindade para Ramos. Ramos con la pelota, tiene un centro al medio para Álvarez Martínez, quiere desprenderse, lo marca, le quita Sousa, le emprende Sousa la carrera hacia el medio, toca pase muy largo, muy bueno, se lo dio para Dible, pesadilla constante, ataca Dible, lo está marcando Carlos Rodríguez, Dible levantó un centro para Sousa, sale desesperado, Dabso que la parlió, viene López, gol, el de Plaza de Colonia, salió fallidamente el guardameta, Dabso se quedó con las manos vacías, le tocó la pelota a Sousa, venía picando en el área chiqui con 10 hombres, le empata el partido Plaza de Colonia por intermedio del futbolista Renzo López, empató Plaza de Colonia, transcurre exactamente 13 minutos del segundo tiempo, Renzo López con 10 hombres, empató Plaza hasta en 1 a 1. El destino quiso que Dawson saliera mal, un pase de Dible, la mejor figura del Plaza de Colonia, lo había visto de reojo a su compañero, se la sirvió en bandeja, se chocaron Cajelmacher y también Dawson, mal salió el arquero, se la tiró por arriba, empata con 1 menos el Plaza, tremendo gol de Renzo López. Nace todo Nicolás Dible, después Sousa que llega hasta el área para habilitar a López, y este entra para marcar el empate, ya Plaza sabe jugar con 10, empata 1 a 1. Correcto, devuelve la pelota a Peñarol, balón que va por adentro para Cheperini, avanza Cheperini, le pide la pelota a Gargano, va para Gargano, pide Álvarez Martínez, pide también Canovio, va para Canovio, entró en posición dudosa para mí, va a tirar, tiró bajo, entró bien y gol, 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 el de Peñarol Álvarez Martínez, el de Peñarol Álvarez Martínez, lo vi muy solo a Canovio picando por la punta derecha, entró tirando bajo, rasante, y entró Álvarez Martínez frontal, le pegó como suave la pelota, como displicentemente, y anota el segundo gol Peñarol por parte de Álvarez Martínez, cuando transcurren los 25 minutos de juego del segundo tiempo del partido, una pelota que dominó Gargano, picó por la punta del jugador Canovio, para mí estaba adelantado, va colocando allí la pelota del jugador Gargano, yo lo vi adelantado a Canovio, lo va a ver seguramente el VAR, yo no sé si no lo anulan, va a colocarse la pelota, vamos a ver dónde, si la colocan a la mitad de la cancha o para un tiro libre, sí señor. Está parando el árbitro, no deja reanudar, va a observar el VAR, lo que es la reiteración de la jugada. Mire, por mi monitor está adelantado Canovio, yo lo vi adelantado, vamos a ver qué dice el VAR que vio usted, Faría. Bueno, el extremis, ¿no, Canovio? Picó prácticamente al borde del reglamento, pero ¿qué tenemos que hacer? Comentar el gol, esperar el VAR, picó cuando giró Canovio, la combinación perfecta entre Gargano, Canovio, Álvarez Martínez, parece ser la fórmula del gol. Yo para mí lo vi muy solo a Canovio, esperé hasta que el árbitro no deje reanudar, creo que lo anula. Visualmente para mí fue obvio. Para mí también. Para mí visualmente es obvio. La línea que tenemos nosotros es media diagonal. No, no, ya sé. Nosotros no estamos bien ubicados como para determinarse es obvio, pero yo lo veo muy solo, lo veo picar inclusive adelantado. Yo creo que gira sobre sí mismo. Vamos a ver, vamos a ver lo que dice el árbitro. Alberto, sigue dialogando Leodán González en esta oportunidad con el VAR, seguramente lo va a ir a chequear a la pantalla. Tiene que ir a verlo, pero tiene que ir a verlo. El Opsay es este... En el VAR está Daniel Fedorzuk y Jonathan Fuentes. Allí está conversando Leodán González con Jonathan Fuentes y con Fedorzuk para ver si cobran Opsay y si cobran gol. Le repito, mi visual, mi visión fue de Opsay, mi visión. Vamos a ver qué dice el VAR porque la visión... Vale el gol. Vale el gol. Vale el gol. Vale el gol, bueno. Vale el gol. Le validó el gol. El árbitro me dice, vamos a ver, validó el gol. Validó el gol el árbitro del partido. No fue Opsay entonces. Gana Peñarol por dos tantos contra uno. Anotó el tanto en Peñarol cuando transcurren exactamente 25 minutos con dos goles de Álvarez Martínez. Peñarol dos, plaza de Colonia uno. Realiza cobros, pagos, retiros, depósitos en efectivos, giros y mucho más. Más de 500 locales hábitat en todo el país hábitat. Hacemos la vida más fácil. Bueno, quiere comentar el gol para que se lo peguen al gol. La verdad que hay que armarlo ahora, ¿no? Hay que armarlo, el cachorrón que lo arme, que se arregle. Algún mago hay que traerlo, pero ¿cómo repasamos esto? Bueno. Lo cierto es que Peñarol consigue el gol con una fórmula perfecta de Gargano, Canovio y Álvarez Martínez. Gran pase allí de Gargano. Picó Canovio, lo habilitó y otra vez el verdugo marca el 2 a 1. Bueno, cachorros. Es manés, que es manés. ¡Ajá! ¡Gracias a todos! Igual de Gargano, canadón. ¡Ajá! ¡Sid attributes! Si tienes unaaja carete de Brít catsuach mas o love. ¡Sid attributes! ¡Sí, ya se enjan! ¡Treme arguments! ¡Sí, sí! Gracias.